Ahora que veo que te vas Me escribo cartas a tu nombre Y aunque el tiempo se me pasa deprisa Yo de pena y tú muriendo de risa Oye mira tú y yo estamos igual ¿Por qué te crees todo lo que dicen por detrás? Si nos jodimos, nos los perdimos Y la verdad, no me importan los demás Que te he querido tanto Y en las pelis de amor ya no aguanto Si yo no he aprendido a vivir sin ti Y tú sin mí te vas ¿Qué pasa con mi cuarto? Si ya no estás aquí para ensuciármelo Si yo no he aprendido a vivir sin ti Y tú sin mí te vas Y dejaste todo atrás ¿Cómo decirte otra vez sin parecer pesado? ¿Cómo bajarme del tren si nunca había montado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo decirte que te quiero y te has pasado? Y yo en plan masoquista en Insta Buscándote y siguiéndote la pista No sé si vuelves o te pierdo otra vez Cada vez que me acerco un poco más para verte Y no lo ves Yo en plan masoquista en Insta Parece que te gusta que te insista Aunque solo puedes a perderme de vista Duele verte Si es por el móvil y no puedo tenerte Que te he querido tanto Que las pelis de amor ya no aguanto Si yo no he aprendido a vivir sin ti Y tú sin mí te vas ¿Qué pasa con mi cuarto? Si ya no estás aquí para ensuciármelo Si yo no he aprendido a vivir sin ti Y tú sin mí te vas Y dejaste todo atrás Que te he querido tanto Que las pelis de amor ya no aguanto Si yo no he aprendido a vivir sin ti Y tú sin mí te vas ¿Qué pasa con mi cuarto? Si ya no estás aquí para ensuciármelo Si yo no he aprendido a vivir sin ti Y tú sin mí te vas Y dejaste todo atrás ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!